Sociedad de la Nieve, producción española dirigida por Bayona, y han puesto ahora un making of de la película, de cómo se les los VFX, vamos a verlo y dejarme, lo tengo por aquí, le he puesto sonido y vamos a ver el making of y ahora hablamos también un poco de los VFX y esa posible nominación a los Oscar de VFX también voy a ponerlo desde el principio Tintín se empeña en sacar fotografías Peliculón, por cierto si no lo habéis visto, tenéis que verla Me pregunto para quién serán esas imágenes La banda sonora es tremenda también Todos los fondos de la película están cambiados digitalmente Ojito, eh, todos los fondos Son las montañas de los Andes Qué currazo, tío Desde el inicio del proyecto teníamos todos claro que queríamos contar esta historia de la manera más realista posible y para ello era imprescindible viajar a los Andes y capturar todos los fondos reales Previo a la filmación en el valle decidimos crear una aplicación en el entorno Unreal con una geometría generada con mapas satelitales que permitió a Jota planificar todo el rodaje que íbamos a hacer Impresionante La aplicación permitía moverse por los Andes con una cámara igual la que íbamos a usar durante el rodaje modificar ópticas, horas de luz y días de rodaje Entonces una vez llegamos al Valle de las Lágrimas sabíamos exactamente las horas que se necesitaban de luz y gracias a toda esta previsualización sacando todo este material del Valle de las Lágrimas que fue desde con fotografías con la cámara de cine con dron, con helicóptero Esto nos permite poder juntar con la montaña al final en la que filmamos en Sierra Nevada Fijaos, usando Unreal para preparar el rodaje Increíble Uno a 2.800 metros en la Laguna de las Lleguas en donde hemos hecho toda la parte más importante con nieve que los actores tocaban la nieve y sentían su frío ¡Qué currazo! Otra en una nave efímera que se ha construido en un parking de la sierra con pantallas LED con un volume de estos que tienes una pantalla detrás donde proyectábamos con diferentes luces todo lo que se había rodado en los Andes donde ahí rodábamos interiores y rodábamos cuando no nos permitía el tiempo rodar arriba Un poco más alto, disculpad Luego, abajo del todo el backlog era un decorado de 100 metros por 100 metros que reproducía la montaña Más, un ascensor de unos 5 o 6 metros de profundidad Lo que hicimos fue bajar el avión ¿Ahí está bien? Para poderlo cubrir de nieve La parte del accidente que también es una de las partes más complejas El accidente es tremendo Jota empezó a trabajar con el ranchito haciendo una previsualización de todo el accidente para él ver y saber qué quería contar de qué manera quería contar Esto es importantísimo la parte de la previs Llegamos a la conclusión de que la mejor manera era hacer tres sets Uno era un avión entero construido sobre una plataforma con unos pulmones que nos iban a permitir tener unas primeras turbulencias Un segundo set con un tercio del fuselaje encima de un gimbal Para tener realmente todos los movimientos y las inclinaciones reales Por debajo de las nubes y está la pared misma mirad está aquí el pancho la pared misma está ahí os lo vais a estrellar ¡Qué locura! ¡Locura de los rujos! ¡Se muere vertical el avión! ¡Se muere vertical! ¡Parece que vas rotando el empotón! ¡Qué guapa es esta secuencia! Los trabajos con cable han cogido muchísima importancia tenemos que intentar darle todo lo que podamos físicamente Tú sale el primer asiento automáticamente Antonio levanta Álvaro y en el momento que veas Álvaro levantado ¡Bum! ¡Tirón! ¡Qué locura de rodaje! En el tercer set construimos una pared del avión con cinco filas de asientos a ras de suelo para poder filmar los detalles del momento más fuerte del impacto estando muy cerca de la acción real ¡Qué trabajazo! ¡De verdad! Se trata de que la gente viva con la aventura de esta gente y que viva la película y que no se dé cuenta del trabajo directamente como siempre me quedaría encantado Esto huele a Oscar ¿eh chavales? Intentar conseguir el mayor realismo posible que realmente las imágenes se parecieran lo máximo posible a las que captases tú si hubieses estado allá en ese momento Nada es una locura el trabajo una locura de verdad ¡Chapó! ¡Chapó! Ya está Esto ¿Qué os ha parecido? A mí esto me huele a Oscar A mí esto me huele a Oscar de verdad Yo he trabajado también en producción que está nominada a los Oscars de VFX que es la de Indiana Jones También está seleccionada para estar nominada a Oscar de VFX pero es que este año es muy complicado Está Indiana Jones está Guardianes de la Galaxia The Creator Telita The Creator También por supuesto The Society of Snow o La Sociedad de la Nieve Hay muchas candidatas este año que creo que tienen demasiados motivos para llevarse el Oscar a VFX Por ejemplo Guardianes de la Galaxia tiene una secuencia imagino que muchos de aquí la habréis visto tiene una secuencia de lucha que es una pasada que es una locura esa secuencia de lucha pero por otra parte está The Creator The Creator es la típica película que también se puede llevar el Oscar a VFX porque es como más minimalista pero esto que acabamos de ver ahora de la Sociedad de la Nieve bueno guardaos lo que voy a decir o quedaos con lo que os voy a decir es la típica producción que ya se ha llevado un Oscar a efectos visuales cada vez que ha habido una producción de este estilo y me refiero a otras producciones como Ex Machina y The Arrival películas que aparentemente no tienen secuencias muy complejas que no tienen equipos de miles de artistas de VFX que son equipos mucho más pequeños con presupuestos mucho más reducidos pero que la historia es muy buena y además le acompaña una ejecución perfecta de los VFX aquí estamos hablando que La Montaña es uno de los personajes principales en esta historia en la Sociedad de la Nieve La Montaña es uno de los personajes principales obviamente el trabajo que hay que dedicarle es especial es intenso y es parecido a lo que se hizo con Ex Machina con la chica con la chica que es mitad humana mitad robot o es prácticamente robot entero es el personaje principal es donde tiene que ir todo el foco de atención de los VFX y en este caso en esta película La Sociedad de la Nieve si La Montaña no está bien sacas al espectador de la historia para que se entienda y es muy importante que esto esté al milímetro que esto esté ejecutado de forma perfecta yo cuando he visto la película sinceramente la vi hace tres días y me quedé flipando en todo momento yo estaba metido de lleno en la historia no me paré a analizar los planos simplemente estaba viviendo la historia de esos personajes la historia de esas personas que vivieron esa situación tan horrible y eso es porque cuando uno sube VFX están tan bien ejecutados la intención es que tú como espectador te olvides de que estás viendo una película y te sumerjas de lleno en esa historia que te sumerjas de lleno en ese mundo y por eso digo que la ejecución es impecable y me ha llamado un montón la intención lo que han contado aquí que han utilizado Unreal Engine para recrear ese entorno en 3D dentro de Unreal Engine para hacer como una especie de falsa previs por llamarlo de alguna forma no falsa previs sino para tener todo el entorno a escala real en tamaño real para poner cámaras y calcular bien o calcular las luces como va a ser la iluminación en X horas del día para planificar el rodaje esto me parece brutal brutal creo que es la primera vez que veo una técnica de este estilo o utilizar Unreal Engine para algo como esto para preparar un rodaje de esta forma vosotros sabéis lo que cuesta el dinero que cuesta ir a grabar a la montaña aunque sea a Navacerrada en Madrid es carísimo son condiciones muy complicadas el equipo no puede estar por ahí mucho tiempo son días muy concretos y tienes que ir a tiro fijo entonces utilizar de forma tan inteligente un programa como Unreal Engine para tú preparar el rodaje como han hecho aquí e ir directamente a tiro fijo directamente sabiendo qué horas tienen que utilizar exactamente es una técnica brutal llegaron allí a la montaña y ya sabían exactamente que tenían que grabar a qué horas increíble ojito con esto ojito con esto de verdad creo que aquí dicen que tuvieron tres fuselajes del avión un buen set ahora hablamos de esto también es importante porque es otra de las partes bueno todo el los fondos vamos a ver yo soy sincero yo hago un análisis subfx con vosotros y a mí me decís que os diga qué es CGI aquí y qué no es CGI alguien sabría decirme aquí de este plano que tengo aquí abierto ahora qué parte es CGI sinceramente si no te lo enseñan esto es CGI invisible yo no puedo deciroslo sinceramente yo aquí no puedo decir qué parte es real y qué parte no o sea puedo decir es que a lo mejor todo es CGI o a lo mejor todo está grabado no lo sé es que no lo sé es que esto podría ser una montaña perfectamente o sea es que me lo creo sabéis a lo que me refiero es que la ejecución es perfecta la ejecución es que está impecable también utilizaron grabaciones con estas pantallas las pantallas que están por detrás parecido a lo que se hace en Mandalorian creo que aquí están diciendo que esto lo utilizaron estas pantallas las utilizaron creo para grabar cuando no les permitían grabar arriba de la montaña pues cuando no les permitían eso utilizaban estas pantallas directamente para salir del paso una técnica bastante inteligente otro set aquí para petar el avión de nieve qué currazo de rodaje qué currazo de rodaje por esto hay buenos subFX esto metéroslo en la cabeza muchas veces se critican los VFX y se le da mucha fe a nuestro trabajo y la gente no sabe que cuando eso ocurre es porque el rodaje se ha planificado fatal y aquí vemos lo que es un buen rodaje vale esto de aquí que veis normalmente en VFX o en cinemáticas de videojuegos en películas lo primero que se hace es un storyboard que es como el cómic es literalmente un cómic con los planos que va a ver en la película en base al guión también y se hace el storyboard y después del storyboard se hace una previs ¿y qué es una previs? una previs es exactamente lo que estáis viendo aquí que es como este 3D que parece de Playstation 1 con personajes con muy pocos polígonos con un escenario muy básico todo como súper básico pero que es muy útil o que es de no es que sea muy útil es que es de extrema necesidad porque con esto el director entiende lo que tiene que grabar es como grabar antes de grabar es como grabar en 3D antes de grabar el set de rodaje así el director puede antes de meterse en el rodaje con las cámaras los planos etcétera en la previs puede modificar cuánto tiempo va a dar un plano cuánto tiene que grabar de ese plano qué tipo de cámara va a utilizar qué tipo no qué tipo de cámara va a utilizar no disculpad qué tipo de lente va a utilizar cómo va a cerrar el plano dónde va a poner los actores dónde va a poner el fondo cuánto de lejos tiene que estar la silla que se va a ver a lo lejos todo ese tipo de decisiones se pueden tomar en la previs antes de ir a grabar y de esa forma te ahorras tener que estar modificando el rodaje o si no haces una previs para que se entienda en cine vas a ir a grabar a ciegas y muchas películas que son películas minimalistas y que parece que son películas que no llevan VFX tienen secuencias con previs detrás no siempre se hace la previs entera de una película no siempre se hace esto pero en secuencias que van a ser complicadas sí que se graba sí que se hace esta previs por ejemplo la escena del accidente del avión ahí sí que se hace una previs porque el director tiene que saber cómo van a grabar y también para entender cómo se van a aplicar después los efectos tener como esa visión no sólo del plato de rodaje sino del 3D que va a ir después integrado en ese rodaje y aquí lo vemos aquí estamos viendo el rodaje vemos aquí a Bayona y cómo está en ese rodaje y está chequeando a la previs ¿veis? lo enseñan todo aquí tío está todo aquí me encanta este vídeo qué pasada tío qué pasada de rodaje de verdad es que qué sed de rodaje tío es que así ahí da gusto hacer VFX cuando tú grabas así da gusto hacer VFX planazo por cierto planazo no sé quién ha animado esto ni quién es el artista VFX que ha hecho esto pero está perfecto qué brutalidad qué brutal este plano brutal la iluminación la composición el contraste la destrucción el look desde el avión está perfecto tío increíble aquí también cómo grabaron la peña saliendo despedida del avión es que claro si tú esto no lo grabas y esto lo haces con un muñeco en 3D o con un personaje en 3D va a cantar o le tienes que meter un currazo que flipas para que no cante pues aquí los han grabado directamente los actores que salen propulsados hacia atrás y queda brutal es que esta secuencia si no has visto la película es increíble esta secuencia es que el trabajo aquí de los fondos y todo es impresionante cómo se siente este accidente qué barbaridad no sé gente para mí esto tiene todas las probabilidades de llevarse un Oscar VFX por no decir que cada vez que veo más y más este material yo creo que para mí es cada vez es como más obvio que se va a llevar un Oscar VFX no está nominada aún está seleccionada no sé cuándo anuncia los nominados pero a lo mejor lo ha anunciado ya no lo sé pero para mí esto tiene toda la pinta de que se va a llevar a buscar VFX también por cierto mención especial a Bayona a este pedazo de director que está constantemente hablando del uso de VFX del uso también de los SFX de los efectos grabados en en rodaje de repente te llega Bayona en una película que aparentemente no es una superproducción de VFX y te dice todos los fondos que hay han sido creados en CGI para mí sinceramente chapó a Bayona enhorabuena a todo el equipazo de Ranchito no sé si habrá por aquí alguien de Ranchito que haya trabajado en la película o creo que también ha trabajado de Lampost y Twin Pines no estoy seguro pero creo que el estudio principal ha sido el Ranchito aunque a lo mejor también han hecho más outsourcing a otros estudios y enhorabuena de verdad porque en fin trabajo increíble sí creo que ha sido una de las mejores películas en lo que es recreación de VFX e interacción en la película que he podido ver así que enhorabuena 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 ¡Gracias!